La Fiscalía de Investigación al Secuestro logró que un juez de control dictara vinculación a proceso en contra de tres personas, dos mujeres y un hombre, por el delito de secuestro en agravio de dos inmigrantes cubanos, en hechos registrados en Isla Mujeres en febrero del 2017. El juez dictó prisión preventiva oficiosa por dos años el plazo de seis meses para el cierre de investigaciones en contra de Raisa N, César N y Ligia N, luego que el pasado 10 de octubre de este año se logró la detención de los tres implicados mediante órdenes de aprehensión. Con estas detenciones ya son cuatro las detenidas por este caso. Las dos víctimas originarias de Cuba llegaron de manera irregular vía marítima a Isla Mujeres cuando los hoy imputados los secuestraron del 4 al 17 de febrero del 2017 para pedir dinero, 10 mil dólares por cada uno de sus familiares en Estados Unidos, para poderlos rescatar.